El director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis, informó que están analizando la posibilidad de que el Paseo Verde pase a manos del Ayuntamiento de Mérida. Indicó que dependerá del presupuesto que tengan para el próximo año. Están en las pláticas de ver si en este que ambos ayuntamientos estamos en la propuesta de recursos de sacar su presupuesto anual. Si no los transfieren el recurso, con mucho gusto el Ayuntamiento puede concursarlo, puede darle vigilancia, supervisión, para que todo el Paseo Verde esté en óptimas condiciones, como están nuestras áreas verdes y nuestros parques en la ciudad. Ese mismo trato daríamos, esperando cuáles son los avances en las pláticas. El funcionario municipal destacó que por el momento, únicamente están apoyando al Gobierno del Estado con labores de limpieza y mantenimiento del Parque Metropolitano de Francisco de Mérida. El acuerdo que tuvo el señor alcalde con el gobernador fue, nosotros hacemos el parque lineal y ustedes hacen el Paseo Verde, buscando luego alguna coincidencia, trabajar en empatía para que se pueda solucionar el problema. Ahorita sí hay un problema de crecimiento de hierbas y otras cosas. Entonces, por seguridad, yo creo que va a ser un trabajo coordinado, esperemos que así sea, para poder atacar ese tema. Dijo que en caso de que estos dos parques se conviertan en jurisdicción de la comuna, se realizarían acciones completas como la poda, que sería dos veces a la semana, limpieza general y clarificación de árboles que tapen las luminarias. Ya tenemos los presupuestos, estamos esperando las pláticas que ya que nos indiquen hacia dónde vamos y si cae o algo se les informará cuál es el compromiso del ayuntamiento con esas dos partes de la ciudad. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orquina Vazelis, Notivision.